Mal empleados, sentimientos vivos, a nombres de nacidos acabados, pero en buenas sazones engañados, que puedo remediar mis desvaneos. Derriba, amor de nieves montes fríos, que consuma el rigor de tus cuidados, que vuelvan imposible declarados mis intentos atrás que no sonríos. Si se suele sacar la sonda en copia, para temblar el fuego de las venas, sangrarme yo de amor no es cosa impropia. Leonardo, si de ti las tengo llenas, sal de mis brazos, que de sangre propia, para que cese el fuego de mis penas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!